Sabes que me estoy acordando, no sé, es una tontería, pero como somos más o menos de la misma generación, ¿tú te acuerdas a que había un juego de mesa que se llamaba el tragabolas? Sí, 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 sí. Parece una tontería, pero tu público va por ahí, ¿eh? Sí, sí, no, completamente de acuerdo, de hecho tenemos una anécdota en Madrid que me hace mucha gracia, que le convencimos a una chica para que jugara, porque claro, hay que convencer a dos, ahora tenemos el uno versus uno, y bueno, le explicamos de qué valoró el juego a ella y a la amiga, y ella no hacía más que quejarse, o sea, pero es que no hacía, cogió el mando y, pero qué, pero cuántos botones, pero cómo hago, no se mueve, espera, que no salta, pero que, y estaba retransmitiendo en directo todo lo que hacía, o sea, uy, 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 que lo, ay, pero que esto soy, no, que soy el otro, espera, ay, espera, que hay las bolas, ¿cuánto voy? Cinco, voy ganando, di, no, pero no se mueve, que el mío no se mueve, que sí, que no, y ese, el ovni, ¿de dónde? Y lo iba retransmitiendo todo en directo, y encima además, o sea, nos estaban mirando como esta loca, ¿qué hace, no? Y como, ay, que esto no se mueve, esto no funciona, esto tal, no sé qué, y termina la partida, y se queda callado y dice, me ha encantado, digo, joder, o sea, qué pena de no haberlo grabado en vídeo, porque es que era, 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 y yo me quedé diciendo, joder, pues como un poco como el tragabolas ese, ¿no? Que dices, ta, 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 le das, le das, ¿qué estás haciendo? Pues le das y le miras al otro y quieres más, pero no puedes dar, y es un poco, un poco la esencia del este, al concurso presentamos el trailer, nos aconsejaron, y creo que hemos hecho bien, ya veremos, un gameplay de 10 minutos que me dijeron, tranquilo, que nadie lo va a ver, y digo, bueno, por lo menos lo ponemos, si quieren verlo estará allí, en el que, bueno, ahí ya más pausadamente, pues se ve un poco cómo está, cómo no está el trailer y la demo, y digo, bueno, pues por lo menos vamos con todo, todo bien cubierto, bueno, no es saber qué es lo que, qué es lo que esto. Y, y sí, y sí, el, para mí ha sido una grata sorpresa lo que ha montado Albert, porque incluso, incluso el juego, sinceramente, en algunos aspectos te parece más de lo que realmente hay, y digo, joder, que bien, que bien haces, o sea, que bien te las apañas para enseñar cuatro cosas y tal, y por eso le queremos dar un poco más recorrido. Pero, el trailer, el primer trailer que empezaremos a pensar, ya meterle, vamos, hacerle un trailer ya muy, muy comercial, es en el que presentemos esto más el single player, que puede ser en enero, máximo febrero, que haremos un par de trailers ya, otro del single player, pues la historia, el lore, introductorios, joder, oye, pues despierte interés, no despierte interés, ese trailer sí que tiene que ser como estás comentando, muy medido, muy, muy, muy medido, y ya una prueba de fuego de lo que van a ser el producto final. Sí, para mí el trailer es importantísimo, de hecho, relativamente bastante música para trailers y he visto directamente con personas que no eran de videojuegos, pero bueno, para publicidad, a fin de cuentas, es lo mismo. Y algunas de los tips sí que veo que las tenemos o los podemos manejar, pero entre un trailer y otro, la única diferencia que hay es una venta o no venta. No, no, no hay más diferencia. Otro apartado que nos llamó la atención, revisando, pues sería la web y el presky. La web de Crevice Games es una web que nos redirecciona a, básicamente, a la información o nos muestra directamente mucha información de Waveshout. Es la web de un estudio, que ahora mismo es un estudio naciente, no es un estudio que tiene un año, un año, y que tiene solamente un proyecto. Entonces, nada más entrar, nos encontramos con la imagen del magnetín, hecha en Tiza, que nos quita un poco esa sensación de metálica y tal, y que nos vuelve a la época un poco más de colegio, de cuando éramos niños, y que yo creo que esta estética, sinceramente, ahora que lo veo, esta estética rollo dibujo casero, vamos a decir, dibujo de niño, personalmente a mí me gusta más que la estética 3D, es que juego Play 2. Sí, 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 completamente. De hecho, de hecho, esta es la estética que queríamos, y lo que tenemos es lo que podemos. O sea, no somos capaces técnicamente de llegar a la estética que nos hubiera gustado. Pero esto es normal. Al final, lo que estábamos hablando en otro momento, estábamos hablando fuera de cámara, que es súper importante el tener, saber y gestionar las limitaciones que tienes en cada momento, ¿no? Las herramientas, las personas, el tiempo, todo eso es súper, súper importante. Y claro, a veces no es tanto cuánto has hecho, sino cómo has hecho con lo poco que tienes. Y en este caso, lo que estáis haciendo con lo poco que tenéis, si es divertido, aunque no sea el mejor look, el que más le encaje, etc., es como la semilla de lo que podría ser cuando tengáis los recursos para hacerlo con esta estética. ¿Quién sabe si el siguiente Waves Out transcurre en un mundo con este tipo de estética? Sí, sí, sí. O la evolución espiritual de Ubisoft. Sí, pero vimos que era un poco inasumible y nos teníamos que basar en lo que tenemos, que son entornos 3D que nos da Unity, que es el motor con el que estamos haciendo el juego. Y luego lo que sí que queremos es meter unas cinemáticas, aunque sean a base de 2D. Estamos valorando... A mí personalmente me gusta mucho... Y no sé si igual te podría pasar algún concept que tenemos. Espera un segundo... Sí, yo creo que sí. Lo puedes compartir en la pantalla. Lo van a poder ver los espectadores del video. Sí, porque estoy... Ahora mismo te voy a pasar... Vamos a ver. Así, a lo muy rápido, estos son... Yo una cosa que por una parte me enfada mucho y por otra parte no me deja de magnificar. Cuando veo los concept arts de otros grupos, ya sean indies, no indies y sobre todo triples as, joder, no veo concept arts. Lo que veo son cosas que se le han currado un montón para luego que salgan en la parte de concept arts. Pero el concept art o el prototipado que manejamos nosotros es esto. Tenemos un dibujante que es muy bueno, pero es que yo no le dejo que se recree en el dibujo, porque voy más al prototipo. Y esto hay que pasarlo a Unity y a que funcione. Entonces, estos mapas y cosas que os pasó, esto no deja de ser una parte de la animación que haremos en estética 2D. Un primer boceto que ya hemos desechado muchas partes, pero que queremos meter el lore que se explique con movimiento de objetos en 2D, porque no tenemos capacidad de hacerlo en 3D correctamente y no podemos hacer un dibujo en 2D del magnetín que tenemos en TIZA a animar eso. Eso sería para un estudio de animación y un año de trabajo. Entonces, los conceptos que tenemos nosotros de los esbirros, de los elementos, el cómo ir sacándolos, cómo ir mostrándolos, lo vamos haciendo así. Esto es un concepto de la batalla entre Zaxxon, que es el malo malísimo que viene aquí, y las hordas que va mandando, y aquí los cañones y cómo se defienden. Y luego esto lo iremos montando convenientemente cuando tengamos los elementos y hacer un montaje de vídeo que quede aparente para que se entienda la historia. Y a mí personalmente la estética que me gusta, o sea, es curioso porque me dicen muchas veces, joder, ¿vas a ver tú más de arte? Digo, yo no sé más de arte. Yo sé lo que me gusta y lo que quiero ver. El artista que resuelva como él considere, porque por algo es el que sabe. Pero la estética que busco es prácticamente, y aquí hablo en primera persona, porque es prácticamente de pasar estos dibujos de lápiz a tintado. Tintado. O sea, incluso a mí, casi, 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 en lápiz, si pudiera moverse como el vídeo mítico de Aja, en el Take on Me, que se mete en una realidad virtual y todo eso, me parecería perfectísimo para el contrapunto un poco de lo que es el magnetín que tenemos y darle un aspecto, este es el aspecto más parecido a lo que le estamos dando ahora, una cabeza más orgánica. Y estos son conceptos sobre los que empezamos a trabajar en el juego, pues que le paso para tal o cual historia. Y esto es en lo último en lo que estamos trabajando. ¿A qué viene todo esto? A que sí que vamos a intentar huir de un vídeo 3D que represente el juego, porque para 3D ya está el vídeo del juego y las mecánicas y todo. Y en el vídeo de presentación, intentar hacer algo a base de movimientos 2D, de figuras hechas a mano. Entonces, yo, desde, los artistas son artistas y se sacan fallos y hacen cosas o lo que fuera, pero yo veo un producto como los concepts que tenemos de Magnetín y a mí ya me gusta. A mí como comprador, digo, ya está bien. O sea, que sí, que hay 100.000 mejores, a mí esto ya me vale. Entonces, en la web la tenemos, por desgracia, bastante desatendida en prácticamente casi todos los niveles. Tenemos que darle un arreón muy fuerte, lo tenemos programado de cara a enero, febrero, y ahora hemos hecho tiritas, tiritas, tiritas. Y los concepts que tenemos genéricos son, bueno, aquí hay de todo, no solamente concepts, pero si los tengo, los tendría que buscar porque esas son las conversaciones que tengo aquí. O sea, yo creo que también esto es un concepto. Del concepto de cómo se va a desarrollar la pantalla, yo me encargo del prototipado, las formas en Unity, las físicas, los programadores están en parte, yo estoy más en la parte de prototipado por lo duro y crudo, de formas con el ProBuilder y con elementos básicos de este concepto. Cómo ver la pantalla, cómo salen los esbirros, cómo me atacan, que para mí esto es de donde nace el lore, va pasando la historia, estos son los concepts que manejamos. Entonces, sí que me gustaría mantenerlos un poco en el vídeo 2D explicatorio. Todavía no lo tenemos al 100% decidido. Y estos son concepts que tenemos de trabajo en curso, de distintas variaciones, de este sí, este no, modular, no modular. Aquí es, oye, que sea modular, las texturas serán horribles, las he puesto yo. Aquí sin texturas son los elementos con los que trabajo para ver si suben las bolas, no suben, caen, no caen, más aceleración, menos aceleración, distancias. Un poco el trabajo que hay que hacer en un juego. Distintos acercamientos de arte. Pero el coheccionar todo esto, yo cuando veo estos concepts sobre los que hemos trabajado, es impresionante como aquí estábamos hablando de conceptos que se quedan completamente fuera de lo que tiene que ser el scope del juego. No podemos hacer todo este castillo retocado con todas estas hiedras que se van porque como este hay 15 pantallas en el juego y no tenemos una única. Entonces, distintas versiones que damos de todo porque muchas veces el telegram es muy rápido y en cualquier momento, yo como hemos comentado, pues bueno, pues tengo otro trabajo, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento, pues oye, mira, quiero un esbirro. Este es el concepto donde empieza. Es un esbirro que se tira un picado y viene desde arriba. Y pa, pim, pum. Este es el concepto en que queda reflejado cómo va a ser la batalla. El planeta, los magnetiles, los no sé qué, no sé cuántos. Y esta estética me gustaría, sin que cree un conflicto de que luego el juego sea una cosa distinta, pero intentar mantenerla un poco. Igual te comentaba todo esto al hilo de... Esto es un camino frustrado, que hemos visto que no va, pero bueno. Un poco al hilo de la estética, el magnetín, el concept y lo que nos gustaría. Claro, lo que nos gustaría no es lo que nos podemos permitir hacer. Por desgracia. Y entonces tenemos que contar con los recursos que tenemos para hacer algo lo más apañado posible. Lo más apañado posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!